En la batería quiero presentarles a Emanuel En la guitarra y en los teclados quiero presentarles a Alberto En el bajo yo les presento a Pepe En la guitarra les presento a Toño Durando muchas gracias yo soy Joel Muchísimas gracias queremos agradecer a los organizadores del evento Muchísimas gracias por la invitación Muchísimas gracias Nos vemos mañana a las 5 de la tarde en este escenario ¿Sale? Vámonos con esto Que se llama Cuatro Sí Sí Vámonos con esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!